Buenas tardes a toda la pandilla, somos los mentados corucos, gracias por venir a acompañarnos y va dedicada para todos aquellos que alguna vez han sido víctimas o han sido señalados y les han dicho que son un frijol en el arroz Resiste duro porque no es difícil el camino Todo lo que habéis planeado ya ves que no es tan sencillo Detener, te quieren aplastar, oye hasta la derecha todos te quieren callar Por ser diferente Por no ser como toda esa gente Y si te muebles el arroz y te quieren que eliminar Y si te muebles el arroz y te quieren que eliminar En un pueblo campesino que si hubiera trabajó Para que un loco asentado todo el sueño les quita Quiso ser rebelde, quiso protestar Reventaron a la verde y a la cárcel fue a Por ser diferente Por no ser como toda esa gente Es el truco del arroz y lo tiene que eliminar Es el truco del arroz y lo tiene que eliminar Si no es como toda esa gente la banda que nos acompaña esta tarde, chido para la pandilla que se dio cita esta tardecita y vamos a saludar a la banda que nos está viendo allá desde sus casas, con un corito un poco choteado, pues es chido cuando la banda la cuenta y más cuando pidieron echar desmadre acá con nosotros, este corito que dice Un, dos, tres, go No se critica por su apariencia a los demás, si la música que escucho no te gusta, tú es de hablar El picado, tu cegado y humillado, por ti señalado con mi misma humanidad Por ser diferente Por no ser como toda esa gente Soy un tricón del arroz y me tienes que eliminar El arroz y me tienes que eliminar Tixaon 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 Tixao Tixao